Hola a todo el mundo. Estas son todas las campanas que tengo. Y aquí... y la de siempre. Bueno, esta se la ha roto la contrapesa porque cuando estaba haciendo el volteo de todas, se me cayó y se rompió. A esta le hemos cambiado el badajo porque también se la rompió. Y bueno, pues así suenan. ¡Aquí se mata! Pero este tiene el badajo súper pequeñito. A esta también se le rompió el badajo. Pero lo que pasa es que a esta, el badajo que tenía se la pusimos a esta. Ese era su antiguo badajo. Y la mayor de todas. Y bueno, como sabéis, esta es la que voy a restaurar. Entonces, más o menos quedaría así. Y esta es la grande, o sea, esa. Y quedaría así. Bueno, dejadle un like y hasta el siguiente video.